Hola que tal a todos, bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos porque siempre que nosotros traemos FOMI pues a ustedes les alegra la vida, hoy yo los complazco porque la verdad tenemos que mostrar estos proyectos tan bonitos para que ustedes los implementen porque siempre estamos necesitando ese ingreso adicional pues nosotros aquí les enseñamos como hacerlo y Jacqueline Chacón pues nos enseñará un proyecto más le damos la bienvenida, muy buenos días Jackie Buenos días señora Mayra, buenos días televidentes de Hecho con Estilo, de nuevo acá con ustedes en este hermoso programa Ay hoy trae un proyecto como siempre Jacqueline siempre se faja con estos proyectos hermosos cualquier cosita que ella haga así por más sencillo que sea queda espectacular, este hermoso diseño ese es el viajero ¿no? Si este es Tomás el bailarín, es con el que vamos a ir a Ecuador con la ayuda de Dios y estaremos en diferentes ciudades compartiendo esta hermosa obra No, que delicia, más de 5 ciudades visitar a Jacqueline en Ecuador Así es que bueno disfrutemos hoy de las manualidades y para hacer este hermoso diseño que Jacqueline nos trae el que vamos a hacer hoy para que ustedes saliste en lista de materiales Vamos a saber como utilizar un modelador de rostro Y ustedes lo van a ver que queda genial Para ello necesitamos un modelador de rostro humanizado Lana de churcos Y pega eva También vamos a necesitar láminas de eva color camello Cho camello Encontrar estas láminas de diferentes colores Muy bien Ahí está Y vea, esa es la sorpresa que les tenemos hoy Lindísima Jacqueline, esas caras humanizadas Yo ya me las quiero comprar Porque mire, tan lindas como quedan Sí, estas caritas Lo importante del programa de hoy, señora Mayra, es cómo utilizar los modeladores Mira que ella es con un modelador de rostro humanizado Que es este el que vamos a utilizar Y yo creo que es algo muy importante cuando nosotros vamos a utilizar los modeladores Porque debemos saber cómo utilizarlos A veces la gente quiere comprarlos Y dice, pero hay alguna explicación Hay un paso a paso de cómo enseñarlos Entonces hoy tenemos para ustedes de cómo trabajar los modeladores Qué bonito Bueno, manos a la obra Y espero que ustedes disfruten este proyecto Porque es tan grande como usted lo quiera ver O es tan sencillo como usted lo quiera ver también Muy bien, Jackie Sí, bueno, otra cosa que quería comentarles es Nosotros trajimos esta cara Ya con esta cara Ustedes pueden hacer muñecas Muñecas Pueden hacer muñecos Incluso yo les traje también algo acá No quise colocarlos porque no es Hoy lo que vamos a enseñar es hacer un portalápiz Sino es con esta misma cara que nosotros vamos a trabajar Hacemos un cuerpo Y para portalápiz Y pegamos la carita acá Y ahí ya se nos va a ver una decoración para portalápiz No, Jacqueline Definitivamente estoy enamorada Yo me enamoré del Fomi Y después de verla a usted trabajar Porque quiero contarle a todos los televidentes Que yo jamás había visto trabajar a Jacqueline en una jornada Jacqueline Sí, es la verdad Entonces, ella pues me ha estado dando algunas clasecitas Y me he enamorado un poquito más Y ese proyecto está genial Bueno, entonces vamos a empezar a elaborarla Vamos a dejar acá Yo le quise colocar a esta morenita hermosa Matilda La vamos a llamar así, la carita de Matilda Entonces, como les venía comentando Es un modelador de rostro humano Que es este Lo que vamos a hacer es colocar un pedazo de Fomi Color camello en la plancha Le vamos a dar calor Cuando esté caliente lo vamos a colocar en el modelador Y vamos a introducir el otro Cuando ya el Fomi está caliente Y hacemos presión solamente una vez No podemos hacer dos ni tres veces Porque al correrlo Nos va a marcar de pronto La boca nos queda corrida O el ojo nos va a quedar corrido Tenemos la posibilidad de que se nos corra Que se nos corra Entonces, solamente una vez Hacemos presión Dejamos enfriar Y lo retiramos Entonces, nos va a quedar Ella ya nos queda acá Toda la cara con su boquita Su nariz ya marcadita Ok Como esta cara a veces decimos modeladores Bola número 5 Pero que pasa cuando colocamos atrás Las bolas de copor Entonces, la bola de copor No nos va a dar la misma forma de la cara Claro Entonces, que es lo que vamos a hacer con Matilda Hicimos dos veces Este mismo paso Hicimos dos veces Del mismo color Y lo vamos a cortar Cuando vayamos a cortar piezas Que estén elaboradas con modeladores Vamos a coger la tijera Y vamos a cortar en biselado Entonces, recordemos que biselado es cortar Con la tijera bien acostada Por el contorno del foaming O sea, por donde está marcada el molde Por esa parte Con la tijera bien acostada Vamos a recortar por todo el contorno Y me gusta porque usted hoy le quiso dar otro color a la cara Sí, este color es muy bonito Es muy lindo Quería hacer algo así con este color Porque usted es morenita Quería hacer algo con este color Y estuve viendo unas fotos Cuando el Face le dice tus recuerdos Estuve viendo unas fotos que tenías el cabello así Pero más larguito Más largo Entonces, hoy quisimos hacer como una carita así Ya después de que tenemos las dos piezas Que son estas Ya tenemos las dos cortadas A una cara le vamos a maquillar Y a la otra no ¿Sí? Entonces, ya después de que cortamos Antes de pegar vamos a coger el modelador Yo les voy a explicar acá Como modo de enseñanza Cogemos el modelador Y una de las caras la vamos a coger Y antes de pegar con la otra Vamos a maquillar Ah, ok Entonces ahí ya maquillamos Y hacemos el estilo de los ojitos Que nosotros queremos hacerle a la cara Y dejamos secar Ya después de que esté seco Acá hay algo más Acá hay algo de lo más importante De los modeladores Después de que se seque la cara Vamos a coger este molde Y vamos a coger las dos piezas La que ya está maquillada Y la de la parte de atrás ¿Sí? Si la parte de atrás ustedes van a hacer El cabello negro Entonces hacen la cara de color negro Dependiendo del color del cabello Que van a trabajar Entonces lo que vamos a hacer Es coger el pega eva Y le vamos a aplicar el pega eva acá Por todo el contorno de la cara No en la parte de adentro Sino en todo el orillo Entonces vamos a hacer eso Vamos a aplicarle Y con este pegante Que nosotros tenemos Ustedes lo aplican Y la misma boquilla Que ella tiene Aplica solamente La cantidad de pegante Que necesita Muy bien Sí, claro De ahí no se unta Uno tanto las manos Ni los proyectos O sea, los proyectos Le van a salir a uno impecables Sí Ya después de que tenemos esta Vamos a dejarla acá Y vamos a coger la otra Igual vamos a hacer el mismo paso De aplicar el pega eva Por todo el contorno de la cara A veces podemos tener modeladores Pero si no sabemos Cómo utilizarlos Nos pueden quedar corridos A veces pueden perder La forma de la cara La forma de las manos Que estamos trabajando Entonces es importante Saber manejar el modelador Y aplicamos a este Ya después de que apliquemos a este Como queremos Es unir las dos piezas Ajá Vamos a utilizar El modelador Y la que no está marcada La que no está maquillada La vamos a dejar aquí Y después cuando se seque Vamos a colocarlo Sobre la otra Como la tenemos en el modelador Entonces al pegar No va a perder la forma Vamos a dejarla secar acá un poco Bueno, mientras la dejamos secar Nos vamos a nuestro primer corte de comerciales Y regresamos en momentico Se ha hecho con estilo Y esta otra viajera Esta niña ha viajado ya por varias partes Ahora le quedó el turno al hermanito A Tomás Tomás se va para Ecuador Muy pronto Y esperamos que venga También rápido Porque nosotros aquí Queremos hacer los talleres Con Jacqueline Chacón Muy bien Jackie Vamos con el proceso de la carita Ah, señora Mayra Ya que dice que acá en Colombia También nos esperan Pues doy gracias a Dios también Porque ya apenas publicamos a Tomás Bueno, para Ecuador teníamos organizado tres ciudades Pero ya gracias a Dios Estaremos en Quito Con la anfitriona Jovita Jai Estaremos en Guayaquil Donde Jackiear serán los mismos anfitriones Estaremos en Salinas con Jessica Mujica En Salcedo con Conchita Gavilanes En Machala con Sandra María Paladines Y en Cuenca con Daisy de Pulla Qué bien Entonces un saludo muy especial para todas las anfitriones Se pueden poner en contacto desde allá Y bienvenidos a todos los alumnos de Ecuador Sí Para todito el Ecuador Besito gigante Y también pues un saludo muy especial a los alumnos Y a las alumnas acá de Colombia Que también están pidiendo ya Tomás Estaremos en Barranquilla, en Bogotá Y en Bucaramanga en el mes de septiembre Después de que regresemos de Ecuador Qué bien Y quiero mostrarles algo acá muy lindo de Tomás Qué tiene Tomás Tomás tiene algo muy hermoso Que él canta y baila Entonces vamos a colocarlo Nuestra vez que aprendemos algo de Tomás Vamos a colocarlo acá Muy puro rock and roll ¡Ay qué lindo, Jacqueline! No, nosotros nos la pasaríamos toda la vida viendo a Tomás Qué delicia Hermosísimo Tomás definitivamente se robó el show esta mañana Muy bien, pero como tenemos que seguir con el proyecto, Jacqueline Y este es un aparato que le va a incluir en el seminario Igual es de prender y de apagar No solamente de prender y que él apague cuando él quiera Si nosotros queremos apagarlo Podemos oprimir otra vez el botón y lo apagamos Entonces le enseñamos todo, todo de cómo elaborarlo Las técnicas de maquillaje, de pintura decorativa Y cómo armarlos para darle movimiento Muy lindo, ¿no? Definitivamente aquí hacemos cosas bellísimas Muy bien Entonces vamos a seguir Mientras se nos va secando la cara Yo quiero enseñarles acá Nos han pedido de cómo poder hacer los churquitos de Matilda Entonces vamos a utilizar una lana, la lana churros Así la van a preguntar La pueden encontrar Ay, yo dije, es que lana para churcos Sí, es para churquitos y la lana se llama lana churros Entonces vamos a cortar una hebra de la misma lana Que es esta Como para no amarrarla con hilo Y vamos a coger y hacer esto Lo que vamos a hacer son tres ocho Vamos a mirar acá cómo lo vamos a hacer Cogemos acá, llevamos hacia arriba Sostenemos a la mitad y hacia abajo Entonces acá tenemos un ocho De nuevo otra vez Hacia arriba, a la mitad y hacia abajo Y otra vez acá Ahí van dos Hacia arriba, a la mitad Llevamos hacia abajo y de nuevo a la mitad Y tenemos acá ya el churquito ya para Matilda Y con la misma lana amarramos en la mitad No es separar las lanas, no es cortar las lanas Lo bonito de esta forma que nosotros estamos trabajando Es que nos quedan como en ondas Para que el pelito no quede como parado Y quedó bonito, quedó con un look Entonces vamos a trabajar así Acá para este modelador de rostro Nosotros que trabajamos se hicieron dieciocho moñitos de esta manera Ok Ya después de que tenemos estos moños Vamos a coger el pega eva Y en la mitad donde amarramos Le vamos a aplicar el pega eva en todo el centro Eso es para pegarlo a la cara Entonces vamos a seguirle acá aplicando el pegante Es muy importante que le apliquen el pega eva donde tiene el nudo O sea como para que la mitad de la lana quede escondida sobre la cara La parte de la cabeza que se va a pegar de Matilde Muy bien Cuando nosotros trabajamos y nos encanta lo que hacemos Hacemos investigaciones respecto al área que nos toca Yaqueline pues ha hecho investigaciones en cuanto a pegantes, en cuanto a materiales Y se ha quedado con los mejores ¿Todo esto para qué? Para decirles que el Fomi calado pues es original de acá de Bucaramanga de Yaqueline Chacón Tiene diferentes formas el calado ¿no Yaqueline? Sí y vienen diferentes, tenemos como unos 30 diseños Ajá En la página de Jackie Arts lo pueden encontrar Y vienen de diferentes colores y aparte del Fomi calado también tenemos el Fomi grabado que es muy lindo Muy bien Ya con eso podemos hacer para diferentes Y eso me encanta porque es que ustedes se exigen cada día más No es mostrar siempre lo mismo Sino exigirnos cada día más y darle también a nuestros televidentes cosas diferentes Porque ustedes saben que en la variedad está el placer ¿no? Entonces hay que hacer cosas diferentes Muy bien Bueno entonces acá como ya tenemos la cara con el pegante y acá también como ya está seco No lo vamos a sacar del molde porque el molde es como la base Sí Para poderlo pegar y que no pierda la forma Entonces lo que vamos a hacer es la cara maquillada arriba y la parte de atrás abajo Entonces cogemos y como ya está seco pegamos arriba perdón pegamos abajo Y pegamos arriba Ya después lo sacamos y empezamos a pegar aquí a borde Casi que él solito tiene imán ¿no? Sí Para pegar Como el pegaeba ya está bien seco él solo pega ¿Qué pasa si no utilizamos el modelador para pegar las caras? Pueden quedar un cachetico el de abajo más arriba que el otro Entonces pueden quedar como descuadrada la carita Entonces es importante trabajarlo sobre este modelador Entonces acá ya lo pegamos Ya y acá no hay necesidad de aplicar algodón siliconado No hay necesidad de aplicarle Nada De introducirle nada porque él Él solito le da como la forma para lo que necesitamos Ya después de que tenemos esto así Vamos a coger acá la cara Acá le mostramos la cara ya maquillada Vamos a decirle acá qué colores utilizaron Utilizamos los colores acrílicos blanco, negro y siena Y utilizamos los colores betún que es la pintura de Jacky Ars En diferentes colores El color miel, el color rosa que tenemos acá esto Y también aplicamos acá hay un acrílico brillante que tenemos también en Jacky Ars Que fue el que aplicamos en la parte de los labios Pero qué hacemos acá señora Mayra para que no se nos vea como el brillo Como tan brillosa las caras Vamos a coger un poquito de betún blanco Y es donde le vamos a dar luces a las cejas Y a la boca como para darle un poquito de profundidad a lo que estamos maquillando Ya después de que tenemos esto acá La cara maquillada ya pegada con la parte de atrás Cogemos de nuevo el pega eva Y le vamos a aplicar acá en la cara Importante que le apliquen Acá en la parte de atrás donde no está maquillado a todo Y en la parte de la cara por encima del pegue Porque qué pasa si no le aplicamos acá Entonces va a quedar el cabello todo para este lado Y en la carita de ella no le va a quedar nada Es importante que ustedes le apliquen acá por todo el contorno de la carita Esto lo aplicamos y vamos a dejarlo secar acá Le vamos a dejarlo secar acá sobre esta cara Y acá quiero mostrarles algo mientras se nos va secando eso Bueno, para el siguiente proceso ya venimos Porque nos vamos a unos mensajes de muchísimo interés Que a ustedes están contentos de recibirlo Ya regresamos Muy bien, aquí está un diseño hermoso también que hemos traído Y que Jacqueline ha traído muchísimas veces Este es el nené Matías Este es el que tenemos en aula en video con Ivana Que la que mostramos también que el lanzamiento es este sábado 25 de junio Todavía tienen plazo de comprar Para que puedan llegar a ver estos pasapasos de cómo se elaboran estas obras en casa Muy bien Bueno, ahora sí vamos con la explicación del cabello Bueno, entonces acá Ya como tenemos secos Acá lo importante es No vamos a iniciar de la mitad Sino vamos a iniciar de esta parte Ah, como de un ladito Sí, entonces acá como ya tiene pegante Vamos a empezar a pegar acá Por encima del peg Entonces buscamos donde tiene el pegante Vamos haciendo presión Y esto es muy fácil Mira, señora Mayra Solamente es hacer contacto Y hacerle presión Ya después de que ustedes van pegando Ya ustedes pueden hacerle a Matilda O al nene que quieran hacer Diferentes estilos de peinados Ajá Y esta lana es muy bonita Porque incluso el color que estamos trabajando hoy Se presta para la cara que estamos trabajando Esta es como lo Esta es la primera parte que vamos a pegar Miren, nomás así ella ya se ve Sí, se ve preciosa Ya se ve como si estuviera toda organizada Pero no lo podemos dejar así Porque la parte de atrás Nos queda acá Sin el cabello Ay, pues si quiere yo la voy rellenando el cabello Y usted nos explica hacer el vestido Sí, ya, entonces voy a pasarle acá la lana Recuerden que esta lana se llama lana churro La pueden conseguir en yaquías Y ya lo otro, señora Mayra Entonces le voy a explicar No es pegar de aquí Hacia este lado No Sino hacia esta parte Y lo voy subiendo Y lo voy subiendo Y lo va subiendo Y ahí le vamos haciendo presión Con gusto Y luego Ponemos cabello a domicilio Muy bien También quería comentarles que Bueno Vamos acá A dar como una breve explicación De cómo trabajar para el portalápiz Vamos a hacer una parte que es el cono Acá lo que utilizamos fue el foamy calado Y de base le colocamos foamy unicolor Para que le diera más fuerza Hicimos en forma de cono Pegamos en la parte de atrás Y ya tenemos esto listo Ya después vamos a utilizar unas manos Que son estas Vamos a sacar dos veces las manos Lo que hice fue aplicar acá Un betún Para darle como más realce Y profundidad a las manos que vamos a trabajar Colocamos en la plancha Y termoformamos Para darle otra decoración A la muñeca Matilda Que estamos realizando Vamos a utilizar estos modeladores Estos modeladores Estos modeladores son muy lindos Porque son modeladores Como si fueran botón Si Ellos vienen dos 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 estilos de accesorios diferentes Cada uno viene de tres botoncitos Entonces es muy pequeñito Igual para decorar las partes de los vestidos Para decorar en las cabecitas Como ganchos También podemos utilizarlos Entonces acá Lo que hicimos fue Con pegante Con pegaeva Aplicamos acá en las manos Y le vamos a hacer contacto en este lado Recuerde que el pegaeva Es un pegante de doble contacto Donde ambas piezas deben llevar pegante Dejar secar Para luego unirlas Quiero aprovechar este programa Mandar un saludo muy especial A todas las anfitriones A todos los alumnos y alumnas de Ecuador Dios mediante Estaremos a partir del 3 de agosto Hasta el 30 de agosto Perdón Compartiendo con ustedes La obra de Tomás Bailarín Y otras obras que llevaremos Ya después de que hemos secado acá esto Vamos a pegar en esta parte Ya se la tengo Y ya está lista Ya se la tengo Porque se nos acaba el tiempo Recuerden Pegamos Jacky Arts El teléfono Ya que viene 320-464-5038 Nos pueden visitar también en nuestra página www.jackyarts.blogs.com Colocamos el encaje Y acá lo que hacemos es aplicar el pegaeva Y venimos y pegamos acá la carita Ajá Sí Ya con eso ustedes pueden hacer diferentes estilos No solamente para portalápis Sino también para muñecas Entonces vamos a aplicar acá el pegante Muy bien Y recuerden que los invitamos a nuestros seminarios en Ecuador Se pueden poner en contacto con las anfitriones Y acá en Colombia estaremos con Tomás Bailarín Que la están pidiendo para el mes de septiembre en Bogotá Barranquilla y Bucaramanga Aplicamos pegante Hacemos contacto Dejamos secar un poco Y ahorita lo vamos a hacer Listo Jacqueline muchísimas gracias Por enseñarnos este hermoso diseño La esperamos muy pronto por acá Muchísimas gracias señora Mayra Feliz de haber estado con ustedes en este hermoso programa A todos ustedes gracias por sintonizarnos Ay vamos a poner a bailar al muñeco Mientras nosotros nos vamos Mientras le decimos que la cita es aquí A las 9 y 30 de la mañana por el canadro Que les veo mañana Que el señor les bendiga y permiso